Hola, seguimos con el trabajo de Chamambo Viola, quinta tarea. En esta ocasión vamos a comenzar desde la letra I, que es el compás 73, y vamos a llegar al número 97, que es el final. Tienes que prestar mucha atención en los cambios. Comenzamos con arco, si nos mantenemos en arco, con arco en J, en K, y en el 93 tenemos que hacer pichicacho, y luego el final, el último compás es con arco. Tienes que tener muchas pilas con estos cambios. Las notas, pues solamente van a ser re, sin dedos, la, en la tercera cuerda. Después, el tercer dedo, en la cuerda sol, luego también el tercer dedo en la cuerda dos, que sería sol, la al aire, y tercer dedo. En la letra J también colocamos el segundo dedo, en la cuerda sol. Entonces, si te fijas bien, serían cuerda sol, primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, re al aire, tercer dedo, y esos serían todos los dedos que tenemos que utilizar. Entonces, ahora vamos a tocar y a cantar desde la letra I. El metrónomo tiene que estar en 112. Un, dos, re, la, la, re, si, lo, si, sol, sol, le, sol, 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 sol. Un, dos, sol, sol, la, la, sol, 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 sol. ¿Sí? Si te das cuenta, ¿sí? Tenemos que estar muy pilas con la subdivisión. La redonda vale ahora una blanca, ¿sí? La corchea una, una, la negra una corchea. ¿Sí? Así sucesivamente. Subdividimos, ¿verdad? Comenzamos otra vez en letra I. Y fíjate muy bien el cambio. De arco a pixicato y otra vez arco. Un, dos, re, la, la, re, si, lo, si, sol, sol, le, sol, sol, sol. Un, dos, sol, sol, la, la, sol, sol, sol. Un, dos, sol, sol, la, la, sol, sol, sol. Ok. Espero que te sirva mucho de guía. ¿Sí? Recuerda que debes practicarlo cuantas veces necesites para poder grabar tu tarea, tu video. Muchas gracias. Chao.